Dulce madre, no te lees Tu fiesta de mi no abertes Ven conigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me protesto tanto Como verdadera madre As que me bendiga el padre En hijo y en Espíritu Santo Dulce madre, no te lees Tu fiesta de mi no abertes Ven conigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me protesto tanto Como verdadera madre As que me bendiga el padre En hijo y en Espíritu Santo En hijo y en Espíritu Santo En hijo y en Espíritu Santo En hijo y en Espíritu Santo